Porque ellos también siguen las tendencias, Oliver renovó su local y presentó su nueva colección. Esto con un propósito básico y elemental, reestructurar y ayornar la marca para que esté vigente mucho tiempo. Hace 40 años que está y queremos que esté otros 40 años más. Para eso hay que estar muy al día. Invitamos a la gente a venir y a ver un poco el producto que está renovado, con nuestro clásico estilo inglés, pero con toques modernos y en algunos casos vanguardistas como para darle un toque nuevo y un aire fresco a la marca. Obviamente Oliver ha impuesto un estilo. El estilo propio que tiene Oliver que es clásico y a su vez es actual. Hacemos colecciones que tienen que ver con el hombre del siglo XXI. El hombre rosarino, gracias a Dios, usa Oliver. Bueno, en eso la verdad participa mucho mi hermano, quien tiene una capacidad creativa de darle a este Oliver que tiene prácticamente 40 años, un poco más de 40 años, darle ese ayornamiento y esa imagen de no quedar desactualizado. El hombre ha ido cambiando en los últimos tiempos. Ya no es más como era antes, que es típico el pantaloncito de gabardina y camisita lisa. Ahora los accesorios empiezan a jugar un rol importante, la corbatería. La colección se renovó toda, se hizo la línea un poquito más informal, más el lean fit. Yo te veo muy canchero, vos a los colores, a las texturas, te animás. Te ha quedado un poco de lado eso de que la gente grande se vestía de una manera tan especial, ¿o no? Ahora hay que ayornarse, eso es un poco, ahí está. Animarse a los colores es estar actualizado y es estar integrado a los cambios que actualmente estamos viviendo. Dentro de lo clásico, lo más lindo. Me parece que es justo la definición correcta para la ropa que venden acá. Marón Oliver, sí. Todo lo que tengo puesto es Oliver. Hasta los zapatos. La verdad que es una marca que siempre está bien. Es clásica y al mismo tiempo, digamos, va bien con mi trabajo. Una apuesta muy buena para la parte juvenil, ¿no? Ropa como esta sienta muy bien para los jóvenes. ¿Te animás a los chupines, a los colores fuertes? A los chupines sí, no tengo problema. No tan chupín. Y a los colores fuertes todavía soy un poco más tímido. Un poco de eso de rosarino que tenemos que todavía no terminamos de soltar y no nos animamos. Se viene mucho el entallado, se viene mucho chupín. Así que hay que adelgazar, hay que ponerse en línea. Muy europeo todo. Todo el tiempo trabajando para que la marca esté siempre posicionada en el mercado. Marcando siempre una tendencia.